A toda máquina, así trabajan los hombres de la Fuerza Aérea para fabricar unas cajas protectoras que están salvando las vidas de los médicos. Estas cajas son el nuevo elemento que se ha hecho la Fuerza Aérea para proteger a los pacientes, pero principalmente salvarles la vida a los médicos que hoy no cuentan con todos los elementos de protección para atender a los casos sospechosos positivos de COVID. Las cajas lo que buscan es una, o producen una barrera de protección para que el médico se resguarde un poco de los aerosoles o las partículas que emite el paciente contagiado. Y es que estas cámaras cuentan con un sistema hermético que evita que las partículas contaminantes salgan y terminen en los médicos. ¿Pero cómo funciona? Cuenta también con una entrada en la que el personal que asista a los procedimientos va a suministrar al médico los que necesita y dos entradas para que él haga la manipulación de la vía aérea. El material del que están hechas garantiza que el médico puede atender al paciente solo con tapabocas, bata y guantes. Lo estamos elaborando con unas láminas de policarbonato, le hacemos unos dobleces a temperaturas específicas y le hacemos un sellamiento hermético con un químico especial que se llama cloruro de metileno, la ensamblamos y le damos la rigidez estructural con unos pernos. En este comando de mantenimiento también avanza la construcción de cabinas de desinfección que serán donadas a hospitales en ciudad y de campaña en lugares como Guainía y Amazonía.